Más de 130 millones destina el Ministerio de Salud para la prestación de servicios en los diferentes hospitales de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador. Así lo manifestó la ministra del ramo, Verónica Espinosa, quien mantuvo una reunión en Guayaquil con las autoridades de Solca. La Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador es uno de los socios estratégicos para el tratamiento de esta enfermedad que está en el rango de las catastróficas. Así lo dijo la ministra de Salud, quien tras recorrer esa casa asistencial en Guayaquil, mantuvo una reunión con las autoridades en la que determinaron puntos de trabajo conjunto. Uno de ellos es el reconocimiento económico para la derivación de pacientes. Hoy por hoy nosotros estamos destinando más de 130 millones de dólares para la compra de servicios a los diferentes núcleos de Solca para el manejo de enfermedades catastróficas, además de las asignaciones de ley que Solca recibe para poder fomentar sus servicios de salud. La cita se dio en el marco del diálogo nacional para el acceso a medicamentos para enfermedades de esta patología. Estamos destinando más de 300 millones de dólares a la compra de medicamentos, me imagino. Solca también destina un importante presupuesto para la adquisición de medicamentos. Sin embargo, sabemos que todavía necesitamos buscar alternativas, inclusive éticas, de qué vamos a hacer con estos medicamentos de alto costo. En este contexto, la secretaria de Estado aseguró que hay cuentas claras por la prestación de servicios. Esas obligaciones son canceladas regularmente, mensualmente, entonces la respuesta es siempre vamos a tener pagos por hacer a Solca conforme las prestaciones se van dando. Todos los días se generan nuevas prestaciones, se generan nuevas obligaciones y el ministerio está cancelando. Según Espinosa, el ministerio tiene un gasto anual con Solca de 60 millones de dólares, que son adicionales a los 60 millones que se entregan por asignación de ley. Marta Navarrete, Telerama Noticias.